lo que acaban de ver es un acto llevado a cabo en la república dominicana antes de iniciar esta narrativa queremos dejar claro que nadie está por encima de la ley el trasfondo de lo sucedido que se presenció en este audiovisual no lo sabemos aún lo que sí sabemos es que este tipo de acciones las condenamos ya que aunque el individuo se notaba un poco alterado el agente no estaba en la obligación de agredir a este ciudadano de esta manera la cual una agresión de esta magnitud podría acarrear secuelas que podrían convertirse en venganza a raíz de que se le está quebrantando el orgullo de un hombre en este material se nota claramente que el individuo nunca mostró una amenaza para el oficial como medio digital vemos estas acciones a modo de ultraje a este hombre la cual no apoyamos más bien la condenamos aunque no queramos este hecho podría ser denominado como abuso de poder ya que podemos estar claros de que esta no es la forma adecuada y correcta de representar a la institución policial de la república dominicana actos como estos dejan envergüenza al uniforme de esa institución No me graben. ¡Vamos a tomar usted! ¡Me quedan un telejen! ¡Dame el telejen! ¡Dame el telejen! ¡Miren ahí! ¡Te queda! ¡Te queda! ¡Mira, mira! ¡A ti! ¡Vamos a tomar el teléfono! ¡Date el ojo, hoy! ¡Está sometido a la ley! ¡Dame el telejen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!